La Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizará un ciclo de talleres del 28 de noviembre al 1 de diciembre, como parte de las actividades por el Día de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre. Los primeros dos días de actividades están enfocados a informar sobre los derechos de los infantes y adolescentes en materia de prevención de violencia sexual y explotación infantil, así lo dijo Griselda Juárez Vázquez, jefa de la Unidad de Atención al Derecho a Viente. Está abierto a todos los derechohabientes. Es algo que el Issste nos da la oportunidad de aprender, de conocer y de sobre todo generar una cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es algo muy importante. Saber que los niños, las niñas y los adolescentes tienen una ley que los protege y que nosotros somos responsables de hacer valer esa ley para evitar cualquier explotación, maltrato infantil o desatenciones que puedan poner en riesgo al menor e incluso que puedan transgredir precisamente su dignidad humana y sus derechos. Y en lo que respecta a adultos mayores, también es la preocupación de generar la cultura en la familia y en los servidores públicos, de poder tutelar los derechos, de darle el derecho a la dignidad humana. El taller va dirigido a responsables de menores de edad, así como personal de la Administración Pública en las instalaciones de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 31. La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como cualquier conducta de violencia sexual, psicológica y en sí estos son los temas que van a abarcar la impartición de estos talleres. Ahora, el día miércoles 30 de noviembre y jueves 1 de diciembre serán los talleres para personas adultas mayores, en el marco también de los derechos humanos que tutelan los derechos de los adultos mayores. Este se va a llevar a cabo en la casa de día para los adultos mayores es incluirlos en las actividades, que aún se sientan importantes, que se sientan tomados en cuenta y que sobre todo sepan que el Issste, a través de la implementación de estas acciones, protege y tutela los derechos para ellos. Los cuatro talleres de derechos humanos se desarrollarán en horario de 10 a 14 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.